Una pausa debido a un acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamas ha dado a los residentes de la ciudad de Gaza la oportunidad de evaluar los daños catastróficos tras siete semanas de invasión terrestre y bombardeos intensos por parte de Israel. Gran parte del norte de Gaza es ahora un paisaje inhabitable, lleno de cráteres y desolado. Barrios enteros han sido borrados, casas, escuelas y hospitales han quedado destruidos por ataques aéreos y quemados por el fuego de los tanques. Los pocos edificios que siguen en pie son cascarones maltrechos. La Organización Mundial de la Salud estima que 1,7 millones de personas se han quedado sin hogar y casi un millón de palestinos han huido del norte. La guerra ha dejado fuera de funcionamiento a 27 de los 35 hospitales de Gaza según la ONU. Las dos principales universidades de Gaza han sido destruidas. La destrucción de otras infraestructuras críticas tendrá consecuencias en los daños venideros. Pero para los palestinos no es solo una infraestructura destrozada lo que requiere reconstrucción, sino también una sociedad traumatizada. Según el acuerdo de tregua se liberará a 50 rehenes gradualmente a cambio de la liberación de lo que jamás aseguró eran 150 prisioneros palestinos, en primer lugar mujeres y niños. Además, Israel anunció que el cese del fuego se extenderá un día más por cada 10 rehenes adicionales que sean liberados. Anne-Marie García, Associated Press.